cómo están que estamos en un nuevo vídeo para canal esta vez de tommy y eri pelea de pelotas vamos a jugar este juego chicos es un tanto difícil lo que hacer es tratar de adinar a eri bien vamos ah pero por qué están estas cosas bien hoy le pasó de largo bien bueno así me despejo un poquito más el área ahí no muy lejos me voy a llegar, me voy a llegar, me voy a llegar, me voy a llegar me llevo ah pero saquen esas cosas en medio bueno si no, si no, no se puede me voy a atinar toma ¡perfecto! ¡ah! pero por qué hace largo ¿qué es esto? ¡Toma! ¡Qué gran barrera! ¡Oh, no igual! ¡Qué buena! Voy a tirarle a esta Va a poder ganar ¡Bien! ¡Gané! Me costó, pero gané Bueno, vamos al siguiente nivel, chicos Son tres niveles Seguimos con Tom, porque es el que más me gusta Entre Tom y Jerry Las pérdidas igual son difíciles Porque hay que saber al final de dónde está Jerry Supongo ¡Ah! Estas casas ¿Para qué ponen estas tontas casas? ¡Ah! ¡Ay! Va a ser un poquito largo ¡Oh! ¡Bien! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me rozó esa casa! ¡Perfecto! ¡Ya ninguno se ha hecho daño! ¡Seco! ¡Bien! ¡No me llegó! ¡Ahora! ¡Seco! ¡Uy! ¡Oh! Me embarré la... La... La fuente ¡Bien! Rosó el agua nomás Ahí lo he tirado Para un lado Que nada que ver ya arriba es mal Oh Bien Por fin me puedo dar Pero esta vez Vamos a hacer esto Vamos a tirarle 3 pelotas En una Bien, ganamos Ay, no importa Si había sacado 2 estrellas aún Aunque me extraña porque Igual debía haber sacado 3 Porque por lo menos Él me atacó una pura vez Lo cual le extraña Pero lo vamos a dejar pasar Un poco tramposo la cosa Ay, no te puedo creer Bueno Uy, bien Gracias al arbolito Ahí Seco También me la pegó También me la pegó en seco Perfecto Bien Ah, tengo Ahí está Ahí sí Perfecto Perfecto Ah Ah Toma Bien Queda una Gracias Al quitasor que Me Ayudo Perfecto Perfecto Gané Ya Pero por qué una estrella No entiendo Si ni siquiera Me atinó tanto Pero bueno Lo vamos a dejar hasta aquí Chicos Espero que les haya gustado Dale me gusta Si no te gustó Si no te gustó Nada Suscríbete Si te gusta Este tipo de videos Si no No olvides Si no No olvides No olvides Si no No olvides Buenas noches